Muy bien, la verdad, muy alegre. Una noche espectacular, ¿verdad? Preciosa la noche que hace hoy, la verdad, fantástico para el carnaval. La gente que acompaña como siempre. Todos, todos acompañando muy bien. Bueno, me imagino que muchas horas de producción, de preparación para este acontecimiento especial. Sí, muchas. Bueno, feliz carnaval para las tres y bueno, a disfrutarlo. Gracias. Bien, espectacular. Digo, como siempre, mi pueblo, mi pueblo y carnaval. Feliz carnaval para todos y dejamos agradecer al Departamento de Cultura y a todas las firmas que nos apoyan. Y bueno, lo importante es que son el carnaval de niños, el carnaval y que Florida tenga carnaval. Desde el interior presente. Desde el interior de Florida, estábamos todos acá. Desde el Fray Marcos llegamos a la capital del departamento. Está hermosa locura, dos, tres, va. Esta hermosa locura, de artista callejero, de alguna madrugada, se nos hizo canción. Florida, aquí estamos otra vez en el dios momo que nos convocó acá en la calle para estar disfrutando de este nuevo carnaval. La verdad que divina, no podemos más pedir. Bueno, la gente acompaña y bueno, y ustedes siempre pararon. Fenomenal. Obviamente, todo el año. Ahora disfrutar, queda disfrutar nada más. En Cardal, en Sarandí Grande y cerramos la avenida Artiga. ¡Suscríbete al canal!